Amigos, esta noche, desde la última noche, me encuentro con Yemaya. Yemaya, regresando a la arena GDL de Platillos Largo, estamos a día para este gran aniversario. ¿Cómo te sientes? ¿Preparada? ¿Nerviosa? ¿Cómo te sientes para llevarse? Pues, me siento preparada, pero igual nerviosa. A mí los nervios aún no se me han quitado 100. Siempre tengo un nervio más en enfrentarme a quien sea, sea nueva, sea veterana, sea experimentada. Siempre tengo el mismo nervio por salir y darlo a mi otra vez. Muy contenta, ahora soy parte de un aniversario y siendo la campeona de arena GDL, me siento muy, muy orgullosa. Los invito, de verdad, no falten. Ustedes saben que la arena GDL se va de manteles largos. Va a ser un exitazo. No se lo pierdan, aparte en sus boletos, aún hay disponibles. Esperemos que no sea la mala que quieran pedir y ya no haya. Saben que se han cerrado puertas en esa arena. Entonces, pues yo encantadísima de verlos. Espero que no falten ni ahí están así. Que vayan ya dos años de la lucha libre. También se enfrentan las luchadoras y van iniciando. ¿Qué les puede decir a estas luchadoras de la lucha? Pues mira, como Sexy Soul, yo he tenido gusto enfrentarla aquí afuera y adentro de la arena Coliseo. Es una chava con mucha experiencia. La verdad es que la experiencia no se compra en la tienda, sino todos la adquiriéramos. Entonces, pues lleva ventaja porque la experiencia siempre basada en el diablo con mi hijo que por diablo. Pero pues no es como que yo diga, no me puedo enfrentar a ella. Al contrario, me da gusto que haya un rival que tiene un poco de experiencia para poder yo trabajar un poco más confiada que con las nuevas chavas que se les está dando la oportunidad de empezar a trabajar. La verdad me da gusto. Están empezando y son muy aguerridas. Lo hablo por todas porque he estado compartiendo ring con ellas. Son chavas que no les da miedo ni la experiencia, ni la trayectoria, ni lo que sea. Y se ponen a la talla del tipo. Entonces, pues yo nomás les digo, como siempre, que vayan con la misma vibra, la actitud y las ganas de triunfar. Pues están chicas, van para largos. Yo les deseo el éxito. Y pues arriba del ring, a darnos con todo. Y una cordial invitación a toda la gente que nos está haciendo para este cuarto negocio de Arena GDL. Sí, pues mi cordial invitación es decirles que no falten, los espero, vayan y griten, diviértanse, recuerden que hay muchos medios de comunicación que nos van a estar acompañando mucho. Los bebidas, sotanas y la arena GDL, arbuente hacia el grado. No se lo pierdan. Este sábado, junto a las 8 de la noche, Arena GDL con todo. Ahí son muchas palabras este amigo Selly Conce. ¿Qué lo dijo Yemaya? Para las cámaras de Selly Conce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selly Conce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selly Conce. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.